Hola, buenos días. Yo soy Araceli, lo soy psicóloga del Centro de Seguridad Social Aguascalientes. El día de hoy estaríamos hablando del tema de nido vacío en el adulto mayor. Esto corresponde al programa de estimulación funcional en tiempos de COVID en la habilidad emocional y social. El tema de nido vacío tiene como objetivo el que los usuarios que vean esta presentación comprendan que es la etapa de nido vacío y puedan comprenderlo y desarrollar estrategias adaptativas para enfrentarlo. Las áreas que se estimulan son la área de habilidad emocional y la área de habilidad social. No se requiere ningún material. ¿Qué es el nido vacío? El nido vacío es un síndrome que se llama así, síndrome de nido vacío. Y es una etapa evolutiva o una etapa en el desarrollo de la vida de las personas que se corresponde con una serie de síntomas físicos y emocionales que se produce cuando los hijos se van de casa. Está acompañado de sensaciones de soledad, abandono, vacío. Esta se da principalmente en las mujeres, aunque también puede ocurrir en ambos sexos. En el adulto mayor, este nido vacío puede persistir en el tiempo, aunque ya haya pasado algún tiempo en que los hijos se fueron, se pueden agudizar algunos de los síntomas en esta etapa de vida. Los síntomas del síndrome de nido vacío. Sentimientos de tristeza, sensación de soledad, sensación de vacío, aburrimiento, sensación de no tener nada que hacer, llanto o ganas de llorar más frecuente de lo habitual en un periodo prolongado. Algunas causas del síndrome de nido vacío son identificarse demasiado o solamente con el rol de ser padres o madres. Esto podría perjudicar superar esta etapa. Es normal vivir una sensación de duelo, de vacío, cuando los hijos se han ido de casa. Siempre es bueno animar a que ellos sean independientes, pero la experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa. Puede ser difícil que los hijos de repente ya no estén en tu casa para recibir tu cuidado, y tal vez se echen mucho de menos ser parte de la vida diaria de los hijos, así como tener la compañía constante de ellos. También puedes preocuparte mucho por cómo la estén pasando o por la seguridad de ellos, y si serán capaces o no de cuidarse a sí mismos. Probablemente tengas que lidiar con transiciones de estas cuando tu último de los hijos se ha ido. Y esto puede ser que si tú pensabas que se iba a ir dentro de determinado tiempo y se va antes, pues este síndrome se va a aumentar. Si solo tienes a lo mejor un hijo o te identificas mucho con tu rol de padre o madre, es posible que te resulte más difícil adaptarte a este nido vacío, o bien si ya no tienes una pareja con quien compartir esta etapa. También existen las creencias sociales que están continuamente preguntando qué hacen tus hijos, si te están yendo a ver, o esta idea de que siempre deben estar al pendiente en todo momento de los padres. Tal vez el síndrome del nido vacío puede ser la evidencia de una mala relación de pareja, y esto va a ser más difícil pasar por esta etapa. Pero no todo es malo en el síndrome del nido vacío, o cómo afrontar esta etapa viendo los beneficios que trae. En el pasado, algunas investigaciones indicaban que los padres se enfrentaban al síndrome del nido vacío. Estos padres presentaban un sentido de pérdida profundo que podía hacerlos vulnerables a la depresión, al alcoholismo y a crisis de los matrimonios. Estudios recientes indican que un nido vacío también puede reducir los conflictos familiares y laborales, y puede ofrecer a los padres muchos otros beneficios. Cuando el último hijo abandona el hogar, los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse uno con el otro, mejorar la calidad de su matrimonio y reavivar los intereses para los cuales antes no tenían tiempo. Estos beneficios también se pueden ver como esa satisfacción que hay por haber criado hijos como seres independientes, al contrario de hijos que siempre viven pegados al núcleo familiar. ¿Cómo enfrentar el síndrome del nido vacío? Algo muy importante como estrategia que puedes hacer es aceptar que las cosas son así. Acepta el momento tal cual es. Es decir, acepta que los hijos tienen que formar su vida separado de sus padres. Esto es como una ley natural que a todo mundo le toca pasar. Evita hacer comparaciones de tú como fuiste como hijo y evita que esta comparación perjudique, sobre todo cuando tienes tus sentimientos de tristeza por este hecho. También puedes mantenerte en contacto con los hijos. Muchas veces los padres solamente esperan a que los hijos vayan, a que los hijos hablen por teléfono. Pero estas acciones también nos pueden hacer los padres. Puedes seguir estando cerca de tus hijos, incluso si vives en un lugar separado. Haz un esfuerzo por mantener un contacto regular a través de llamadas, visitas, mensajes, videollamadas. Y esto va a ayudar mucho a que sus síntomas bajen. También puedes buscar apoyo. Comparte tus sentimientos con tus seres queridos y amigos cuyos hijos también se hayan ido de casa. Si te sientes deprimido, puedes consultar un médico o un psicólogo para que pueda atender esta situación. Es importante también platicar con aquella gente que te deje con una sensación de positividad, ya que si buscas apoyo en aquellas personas que no superan su propio nido vacío, esto lo único que hará es alimentar esa depresión o esa tristeza. Otra estrategia es ser positivo, pensar en el tiempo y en la energía adicionales que ahora tienes para dedicarte a ti mismo, a tus propios intereses, a tus relaciones amistosas, a tu relación de matrimonio. Y que, bueno, este tiempo lo puedes ocupar para ti y para otro tipo de actividades que te interesan. ¿Cómo puedes evitar que el síndrome de nido vacío sea un síndrome muy agudo? Haz un plan de actividades. Busca qué hacer con tu tiempo libre. Puedes hacer este plan en todos tus días, hacer cosas positivas que te dejen sensaciones de bienestar. Puede ser algún tipo de actividad que tú disfrutes y que tenga beneficios para tu creatividad, para tu salud, para tu desarrollo físico. Busca nuevas oportunidades de desarrollo. A lo mejor nunca pensaste que te iba a interesar algún tema y ahora es cuando puedes descubrirlo. Busca nuevas relaciones personales. El poder estar en contacto con gente de tu edad que compartan algunos intereses va a ser muy positivo. También puedes aceptar nuevos desafíos que te presenta la vida. Hay personas que pueden iniciar a estudiar algo que siempre quisieron, un nuevo idioma, incluso hasta una carrera. Tú puedes encontrar estos desafíos de acuerdo a tus propios intereses. Y entiende que también esta es una etapa normal en la vida y que muchas personas como tú pueden pasar por este tipo de pérdidas. Platica con personas que estén pasando por lo mismo. Y esto puede ayudar a que ese apoyo y ese que tú estés platicando puedan disminuir los síntomas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.